¡Arriba! Vea, vea. ¡No te pierdes! ¡No pasadeос! ¡No le dedos a bajar! ¡No te veo si van! No tengo una yaquecita que quise mucho en la bola Y cuando ella vaya a putas, el que la ve se enamora No tengo una yaquecita que quise mucho en la bola Y cuando ella vaya a putas, el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Y cuando ella vaya a putas, el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Y cuando ella vaya a putas, el que la ve se enamora A ver, como tú sabes, viva Y cuando ella quise que lo que trae es hombre llorín Y cuando ella quise que lo que trae es hombre llorín Y cuando ella quise que lo que trae es hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo Ay, mía que cita, ay, mía que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece ser bonita Ay, mía que cita, ay, mía que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece ser bonita